Así se celebró el primer gol, el segundo y el tercero. Tras el pérdido final, Buenos Aires se convirtió en una auténtica fiesta. Es impresionante, es una alegría inmensa para todos, para todos los argentinos. Como dice la canción, no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. La euforia y la alegría de Buenos Aires llegó también aquí a Canarias, donde a los argentinos también se les escuchó. ¡Quieres peligros! ¡Quieres peligros! ¡Todo lo dice el peligro! Los croatas también saltaron a la calle para celebrar, pero en su caso la celebración era por llegar hasta semifinales. Ocho años después, Argentina está en una final y ahora solo queda a conocer si su rival es Francia o Marruecos. Y un exfutbolista dinerfeño compartió vestuario con dos de los protagonistas de este Mundial. De Qatar, los seleccionadores de Argentina y Marruecos. A Jose Díaz nos habla de Leo Scaloni y de Walid Regrari. Regrai jugué en el Racing de Santander, estuvimos dos años juntos. Con Leo jugué en el Mallorca. Creo que están haciéndolo genial, tanto uno como el otro. Están haciendo un papel importantísimo dentro del Mundial. Siendo tan jóvenes y llegando tan poco entrenando. Scaloni sacó conmigo el título hace tres años. Argentina seguro con Leo. Yo creo que Scaloni en este caso lo tiene más cerca. Pues ambos técnicos podrían medirse en la final, pero para eso antes Marruecos deberá lograr otra gesta. Eliminar a la vigente campeona del mundo, Francia. Si ayer en las islas los argentinos eran mayoría ante Croacia, hoy será Marruecos la que gane en número. Uno de los puntos de reunión será Azul de Tenerife y allí ha estado hoy también Gemma Padilla. En esta zona de ocio nocturno de Las Verónicas, ubicada en Arona, en Tenerife, está previsto que esta tarde se reúna gran parte de la afición marroquí que vive en la comarca sur de la isla. Bares, restaurantes y comercios de la zona ya empiezan a prepararlo todo para esta gran cita de semifinales. Por eso muchos marroquíes estarán aquí desde primera hora de la tarde para apoyar a su equipo, pero también lo harán deportistas de Marruecos que forman parte de nuestros equipos canarios como Lecheide de Water Polo o deportistas franceses de baloncesto de Gran Canaria y hasta un francés campeón del mundo de bodyboard afincado en la isla de Gran Canaria. Mi corazón late para Francia, para poder ver Francia de nuevo en la final. Pero a nivel deportivo, lo que está haciendo Marruecos, yo creo que estaría yo muy contento de verlos seguir la línea que tienen ahora. Me tiró más Marruecos porque al final es algo histórico para el país, es algo histórico para el mundo árabe, para el mundo musulmán y una oportunidad así pues hay muy pocas. Y este es el ambiente que se está viviendo en Doha, Marruecos, se ha volcado con el duelo de esta tarde. La Federación del País Magrebí compró las entradas no vendidas, unas 13.000 y las entregó gratis a sus aficionados en coordinación con la FIFA y el comité organizador. Esperan que su afición cope las gradas del estadio de Albaid con capacidad para 60.000 espectadores ante los franceses actuales campeones del mundo. Y hoy es el día del relevo. Pablo Rivero se convertirá esta tarde en el nuevo presidente del Club Deportivo Tenerife en la Junta General de Accionistas. En la parte ordinaria de la Junta habrá tres puntos. Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo de Administración de la pasada temporada y robos y preguntas. La extraordinaria tiene un único punto, la renuncia de consejeros y los nuevos nombramientos en el Consejo de Administración. Este 14 de diciembre se cierra un largo cortejo entre el expresidente del Gobierno de Canarias y el Club Deportivo Tenerife. Después de siete años alejado de la primera línea institucional, el político que más tiempo ha estado al frente del Gobierno de Canarias asumirá la presidencia del Tenerife. Paulino Rivero relevará en el cargo a Miguel Concepción, quien ha permanecido al frente durante casi 17 años, asumiendo sus funciones y apoyado por una amplísima mayoría. Rivero siempre ha estado muy vinculado al Tenerife, de hecho fue uno de los impulsores del conocido pacto de la ermita, donde un numeroso grupo de empresarios se juntó con el fin de evitar la desaparición del club. Paulino fue quien animó a Miguel Concepción a que se hiciera cargo de la entidad. Hace cinco años ya hubo movimientos para auparla a la presidencia, pero no llegaron a nada. He tenido una enorme debilidad por el Tenerife, y no solamente en la etapa de Miguel Concepción, sino en la etapa de Javier Concepción. Yo siempre voy a estar en la disposición de ayudar en lo que yo pueda al Tenerife. Hasta hoy Paulino Rivero ha permanecido en silencio. Esta tarde tomará la palabra y si no ocurre nada extraño, se convertirá en el 22º presidente de la historia del Tenerife. Mientras, el equipo se acerca ya al choque del viernes ante el Andorra. Para Carlos Ruiz es vital cerrar el año en Liga con una victoria. A ninguno nos gusta perder y a ninguno nos gusta ver al equipo abajo, y bueno, en los que necesitamos que la gente esté de nuestro lado y que todos nos sintamos partícipes de que el equipo va escalando posiciones. Tenemos la intención de sumar estos tres puntos para finalizar la primera vuelta de la mejor manera posible. Y la UDG Tenerife está en una situación casi desconocida. En los últimos años, a solo tres puntos del descenso. La razón, según su técnico y jugadoras, es el incremento del nivel en la Liga F. El domingo en Huelva, las guerreras buscarán tres puntos vitales para acabar el año en la zona tranquila, lejos de la palmera. Un cambio, un campo que podría no volver a pisar el conjunto blanque azul esta temporada si el Cabildo acepta la solicitud de la entidad de jugar sus partidos como local en el Heliodoro, debido a las malas condiciones del estadio de San Isidro. La Liga F está muy fuerte, la verdad que fuimos a remolque y creo que teníamos que haber ganado. El equipo no se merece estar en esta situación, creo que se merece estar en donde venimos, veniendo. Tenemos que cambiar esta situación y con tres puntos nos colocamos totalmente diferente en la tabla y terminar así el año sería muy bueno. Subo sufrir el Gran Canaria ayer para conseguir una importante victoria que le coloca provisionalmente en la cima del Grupo B de la Euro Cup. Anoche se impuso al hasta entonces líder el Vuducnos Montenegrino en un encuentro épico en el que siempre fue a remolque, pero que logró igualar poco antes del final para forzar la prórroga. El norteamericano John Surna recuperó su mejor versión y fue decisivo con 16 puntos para los driples y 6 rebotes. Y este mediodía el Gran Canaria ha celebrado el tradicional coctel navideño en la sala VIP del Gran Canaria Arena. Los claretianos junto con el club técnico han recibido a los medios de comunicación y patrocinadores del club para compartir los grandes momentos de esta temporada. Un apunte más, el nuevo Tenerife juega hoy por la tarde frente al Peristeri, partido también grande en la Basketball Champions League. Y bueno, y faltan poco más de 15 días para que arranque en la CAR 2023. Hoy ha estado en el Buenos Días Canarias todo un experto en esta prueba, Pedro Peñate, que volverá a subirse al buggy junto a Rosa Romero. Y le ha contado a Fatih Febles por qué es la prueba más dura del mundo en el motor. Vamos a una zona que le llaman Emphi Quater, que es una zona inhóspita de Arabia Saudí, donde no hay vida, donde realmente vamos a hacer la etapa maratón ahí dentro. La etapa maratón es la etapa donde no recibimos ningún tipo de ayuda. Entonces, por lo tanto, son dos días de rally donde todo lo hacemos nosotros. Era solo un ejemplo de la dureza de esta prueba, que arrancará el 31 de diciembre y contará, además del equipo Expedición Canarias-Dakar 2023, con otro equipo del archipiélago formado por Rafael Lesmes y Eduardo Naval, también en la categoría de buggy. Dakar por la vida es el nombre del proyecto, cuyo objetivo es concienciar sobre el cáncer de mama. Este que están viendo es el último y espectacular vídeo promocional de la prueba, con el que finalizamos esta noche más deportes y ahora el tiempo. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana.